Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar No hay que asustar la paz Todo oigo aún cuánto oír una vez ¿Quién me abraza con amor? Veo otra voz alrededor Esa gente tan feliz Sin sombras para mí Cuando fue, no murió Como fue, no me prende Volverá, me salvó Cuando viene, viene a mí Oigo aún cuánto oír Con la voz ¿Quién me doy Con la voz Con la voz ¿Quién me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!